Los saludos desde la pequeña tienda de la bondad, justo aquí en la quinta avenida, en la calle 40, en Manhattan, usted encontrará esta pequeña tienda que es más como una boutique y como su nombre lo indica, pues esta es una tienda donde usted puede ir a hacer su compra gratuitamente, no tiene que pagar nada. ¿Quiénes pueden hacer esto? Pues los inmigrantes recién llegados a la Gran Manzana. Aquí como pueden ver, pues pueden escoger zapatos, los tienen por talla, los tienen por diferente estilo, también hay ropa de mujer, ropa de niño y sobre todo lo que más se necesita aquí en estos momentos, pues es ropa de hombre, así que si usted tiene algo para donar, necesitan pantalones, necesitan caquis entre las tallas 28 a 32, esas son las tallas que utilizan nuestros recién llegados sobre todo, pero todo lo que tenga lo puede traer porque necesitan, sobre todo ahora cuando venga otra vez el invierno, chaquetas y todo, así que ya saben, en la descripción de este video puede encontrar toda la información que necesita, tanto si usted es un inmigrante que necesita la ayuda o si tiene cosas para donar.